¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo o episodio, ¿cómo lo queréis llamar? Demolitizo, en este caso con el juego Final Fantasy 7, exactamente no es un emulador, ya que hay un remake de este juego y es el que ha utilizado, pero si voy a poner emulador de Playstation 1, que este juego es de Playstation 1, para que os lo pudierais bajar. Bueno, voy a dejar más rato la intro, pero vamos a empezar, porque si no se nos va el tiempo. Vamos a ver la intro, la buena, que es esta. Espero que suene todo bien y todo. Empieza así, un poco, un poco, con muchos punticos, ¿no? Bueno, aquí sí, mírala, la puntico. Pero ahora coge la acción. Aunque le doy a los botones, no va. O sea que... Ahora. Creo que no... Que no está sonando el sonido, creo. Bueno. Sí. Bueno, dejaré la intro, le falta sonido, pido disculpas por ello. Porque creo que aquí va con sonido. Y no funciona. Pero bueno, ahora, en cuanto acabe la... Porque creo que esto es un vídeo. En cuanto acabe este vídeo, si sigue sin sonido, lo miro. Antes de continuar, lógicamente. Para verlo... Todo al cien por cien. Sí, falta sonido, porque ahí se oye un tren. Y bueno, ahí llega el tren. Que es donde nos bajaremos nosotros. Ahora. Pues al final no lo tengo que mirar. Lo pasa, está un poco alto. No sé cuánto acabe con esto. Voy a parar un segundo. Ahora lo digo por si veis. Voy a esperar a que entre dentro. Vale, ahí. Un segundo, ahora vuelvo. Ya estamos de vuelta. Lo he bajado bastante, como podéis ver. No sé qué haré con esa parte. Pero bueno. ¿Esto qué es? Se quedó ahí un cuadrado. Ah, ¿dónde tengo que ir? Dale, dale. Primera batalla. Para quien no haya jugado... Nunca al Zelda. Yo creo que de este se copiaron los Pokémon. Me disparan ellos. Y ahora me toca a mí. Atacar. A ver. Atacar. Queda otro. Y ahora me salta otro. Lo voy a atacar. Y lo calmo. Atacar. O magia. ¿Y a quién? Ahora fuera. Eh, toma ya. Es soldado. ¿Eso fue otra vez? Un segundo. Ahora vuelvo. Hala. ¿Otra vez? No sé qué le pasa. Seguramente sea... Mira con este correo. Sea Windows... Siete. Eh. Hey. ¿Tú no ganas de los miembros de soldado? No. No todos los días se encuentran con uno de ellos. En un grupo como Avalanche. Avalanche. Y sí. En soldado. Pero no son enemigos. La gente está con vosotros en Avalanche. Calma allí. Estuvo en soldado. Nos abandonó y ahora es uno de los nuestros. Vamos a meter el nombre. Y ahora... Pones tu nombre. Close. No. Vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo. Está claro. Piso. Sí. Eso. Vale. Piso. Eh... Soy... Me da como llaméis. En cuanto acabe este trabajo me largo de aquí. ¿Qué diabos estoy haciendo? Ya os he dicho que jamás avancéis en grupo. Nuestro objetivo en el reacción marco del norte. Nos reuniremos en el puente. Que se haya un frente. Pues ya estamos por seguir. Pues ya estamos por seguir. ¿Y yo qué? Así que... Ex soldado. Eh... No me fío de ti. Pues no te fíes. Ah, el gordo este. Lo voy a poner. Como el de la película de... No está. No va a volver. Aunque esto es lo mismo que tiene hasta coste. Hasta coste. No hay. Y no se me hagan a ver. Sí, sí lo pongo así. Me cabe. Me jodoro. Ah, pues no me cabe. No se te queda. Gordo cabrón. En dirección. Deja mi espacito. Te voy a dejar para escapar. Listo, bien. Donde tengo que ir? Al... Redactor de la puerta. Intruder, intruder. Bueno, ya me he encontrado... Con otro para luchar. Ah, pero bien. Taca. Para uno menos. Tentáculo. ¿Qué es el bicho de ese? Un tentáculo. Es original. Una especie de leopardo. Un tentáculo. ¿Cómo le llamábamos? ¿Cómo le llamábamos? ¿Cómo le llamábamos? Un tentáculo. Vale, vale. Qué buen nombre. Qué buen nombre. Vamos a atacar. Defender. Eh, ataca. Muy bien. No la va a matar. Ataca. O le da a defensa. Toma. Toma. Pastilla. Pastilla o de Goma. Que son de Goma. Pues ya está. Una menos. ¿No se ha subido otra vez la música? Sí. Ahora seguro se ha subido. Segundo. Espero y supongo que se podrá cambiar eso. De la música. Pero si no me nota esto. No hay. Toma. Aquí tengo que ir. Mira si he llegado. A luchar otra vez, si, ataca, ataca metal, ok, me salí de en medio, que no me he tocado, pero me ha quedado unos menos. Toma, otro menos, toma ya, es que si, pues se va a subir a 3 del volumen, creo, así que lo voy a parar, en 0, 2, tomo todo, salí, entro. Ya lo bajé, y bueno, voy a empezar a despedirme. Bueno, pues, a ver, despidiendo, mientras lucho y demás. Si os ha gustado el vídeo, dale, bueno, venga, va, dejad hacer el bobo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribíos al canal, si no estáis suscritos, y prometed abajo, lo que veáis apuesto. No voy a dejar los links del emulador, del remake, de todo, abajo. Y nada más, como solo decir, bye bye, y hasta otro ratito, eh.